No ¿Quién tiene más experiencia solamente que el jugador? ¿Cuándo más está posible? Lo manejo bien Ten mucho cuidado ¿Has tenido un martito? Fueron los hits Fueron los hits Fueron los hits No sé si lo viste, fue medio rico Los dos estaban moviéndose en medio de la última vida Estaban que tiraban juegos ¡Ey! A ver, ¿Cómo está? ¿Me haces la robin? Muy bien Ya, es fácil ¿Curre son todos los días? Bueno, ahí vemos Este... Vícipe su Marta Sur Danza Marta en medio Como decía, Dacia es súper interesante Olicas Si, es súper lento no saben, no saben más de lo que es el rodillo. Entonces, ¿para qué se siente? Contra más contra más, ¿para qué se siente? Es una cuestión más de spacing, jugar pacientes, y saber si hay ciertas cosas que más tiene contra más. Por ejemplo, más puede hacer un core pro, y si hace BI para afuera, es core smash, y si hace BI para adentro, es una de las cosas que la gente aprende bien rápido. Yo volviendo a su porcentaje de hacer con la gente. Ya, él no le puede hacer nada. Entonces, hoy vamos a ver cómo es el potente. No le puedo hacer nada. Cuando lo vaya a ponerlo, es muy bien, es muy bien, y es muy bien, y es muy bien, y la gente al final se estállalla. Y es un botonismo de datos ¡Vamos! Bueno, más ritos de mora, pero sobre todo cuando lo estás bien cuidadoso. Julio lo hace, Julio se encarga en el tomate que tiene nada que con los juguetes. ¡Uy! ¡Dixon! ¡No! ¡Uy! Se dio cuenta con la cosa. Sí, a la mierda. Sí, se mata. Es el error crítico. Claro, pero ahorita yo que está con una ventaja ya funcionando. Sí, ahora sí. Una de las cosas que me ha ocurrido, obviamente, es el carrero mejor. Sí, ¿cómo ha sido? Estaba un filtro. Sí, o sea, te deja regresar gratis. Dos veces ya, deja regresar gratis. O de repente quiere suaguear mucho. Le quería hacer un Side B a otra cosa. Guay no, no, pero está bien. Sí, que está bien. Sí, ahí está. Tiene un problema para dejarlo. No, 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 no. Sí, que está buscando el veterinario. Claro, sí. Lo que se le dice aquí es el veterinario. O sea, no puede leer el veterinario. Sí. Y ahí, básicamente, le regaló el Sprite. Pero, o sea, entiendo que se confundió la que usted vio un software y se vio un copias. Si, bueno, pueden poder mantener el desplazado y conocer un... ¿Dónde crees que le llegue? ¿Como le llegue? ¿Puedo dejarla? No, pero yo lo llamo. ¿Como le decí que le escueras? ¡Franquiland! ¿Qué varías? Vale, tiene bola. Creo que después de... No, no, simple, no... A la vez que no le gustan mucho tampoco, ¿qué sabe? Puede ser raro. Es el EI. Es el primer... La primera copa que tienes que tener se muestra es como ponerte el EI para adentro con el corpo. Si, si. En todo esto es un acto. 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 Exactamente. Cuando yo juego este, el primer acto es contar la necesidad. Me acuerdo que siempre... A su apoyo, a Hobbit Smash y a lo que sea. Para que se diga cuando como que mira, si así es el EI para adentro, eso te va a ser el EI para adentro. Si, si. Lo que tienes que aprender es a marcar en eso, porque me ganas días. Si. Es difícil razonar, si. A ver si te puedes ir. Uy, DIC la vio, va. Tienes que saber hacerse bien. Si. Ahí esta otra vez, mira. Ya hay para adentro. Yo creo que DIC se va a dar una vez. Está ahí. Ya hay otra vez. Como que DIC su reacción. Tiene que seguir especiando. No, eso es lo que hace más que no se por que lo vas a hacer. En el Aire. En el Aire. En el Aire es la posición mas desventajosa que puedes tener. Tiene que seguir especiando. Porque, como ya, tres veces puedo distraer. Tiene que ir a un mat a decir que estas en esos redes, te hacen. Para que no lo veo. Hasta lo que... Bueno, nunca lo he estudiado o lo he tratado de ver. Pero no me deben hacer más acertado. No, yo porque la forma en la cual yo entiendo este mat, es que el mat que tiene el piso tiene la velada. Exactamente. Es decir, lo que tienes que hacer es la parte del piso a lo mas. Claro. Exactamente. Claro, y la vio no sé si es eso. No, sí, o sea, lo que yo buscaría ahí quizás es ponerme, justamente como dicen, debajo de Mars. Que rico Dance Dance. El Dance Dance. El Dance Dance. El Dance Dance. Este es uno que ha mejorado. Fue bonitos de apps para los que me derraigo a confesión. Y ahora, ya, no saltó ahora sí. Sí, justo antes de decir, lo que yo haría es, ahí la misión es mantener a Mars arriba y que no baje y hacer de todo el año posible y sacar. Y eso lo pueden hacer con Aper, Fer o con Aptil. Aptil, si es más, es seguro que lo vas a ir. Y ahí está aprovechado muy bien. Me gusta eso, Fer. Ese es el error. Se está jugando con el poder. Típico error de Mars que quiere matar a Mars. ¿Tiene un movimiento de arte? Está muy bien, eso. Sí, bien. Uy, uy, uy. Puede ser, puede ser. Esto es lo que no necesita. Pero después de usar esto, ¿no? No sé, pero esto está bien porque hay que sobrevivir esto. Ya ha sucedido. ¿Sabes cómo voy a funcionar? Yo me saldría ahí como una pendejada hecha de la boca. ¿Sabes qué me ha sucedido? No está el counter. Porque no me ha sucedido a nadie. Tu counter. Ya, pero ahí hubiera funcionado. Sí, ahí hubiera funcionado. Después ya es nuevo. Sí. Sí. La shah, no. De esa taquería. De esa forma. Ahí yo le voy a terminar rápido. Sí, siento que también estamos tratando de la... Pura, buen panel. Buen panel. ¿Para qué decidimos? Entiendo.